Continuamos con más informaciones en Noticias al Punto y ahora en nuestro plano internacional y el Premio Nobel de la Literatura Peruana, Mario Vargas Llosa, fustigó este miércoles a los gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte tras recibir la más alta condecoración que entrega el país a personalidades de la sociedad. Como es sabido, algunos gobiernos de la región movidos por ideologías o intereses políticos han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos arrastrando a los vecinos, poniendo en duda la legitimidad de su gobierno, dijo Vargas Llosa durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno en Lima. A esos gobernantes hay que recordarles que en Perú, donde prevalece la democracia, rechazamos firmemente su injerencia que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad, añadió en táxita alusión al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y al presidente de Colombia Gustavo Petro. López y Petro se han convertido en los más conspicuos críticos de Boluarte, cuya legitimidad democrática cuestionan a raíz de la destitución por el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido golpe de Estado. El ascenso al poder de Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, desencadenó una oleada de protestas que han dejado más de 50 muertos y unos 600 heridos. Los partidarios del expresidente exigen la renuncia del gobierno al cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023. Es una injusticia sostener, como lo hacen algunos grupos interesados, que en el Perú se ha producido una ruptura del orden constitucional y la democracia, sostuvo el autor de Conversaciones en la Catedral, entre otras novelas. Y la policía de Georgia echó mano este miércoles de gases lacrimógenos y cañones de agua contra miles de manifestantes congregados en la capital para protestar contra una ley que hace temer por la libertad de medios de comunicación y ONGs. Al igual que en otra protesta el martes, decenas de miles que se concentraron frente al Parlamento en Tiflis, ondeando banderas georgianas y la Unión Europea. El movimiento opositor denuncia un proyecto de ley aprobado por los diputados en primera lectura que obligará a las organizaciones georgianas que perciban más de 20% de sus ingresos del exterior a registrarse como agentes del extranjero por penas de sanciones. El texto es similar a una ley adoptada en Rusia del 2012 que ha permitido acallar a voces críticas, incluido a medios y organizaciones opositorios. Esta ley es absolutamente anticonstitucional y va en contra de la voluntad del pueblo georgiano de convertirse en miembro de la Unión Europea. Abundó Badri, un historiador de 26 años de esta ex república soviética del Cáucaso. Y el Senado francés, gracias a la mayoría de derechas en la Cámara Alta, votó en la madrugada del jueves el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, el principal punto de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Pasada la medianoche, 201 senadores se pronunciaron a favor del que ya es el conocido artículo 7 del proyecto de ley que aumenta en dos años la edad a la que los franceses tendrán que esperar para poder hacer valer sus derechos a la jubilación, mientras que 115 se pronunciaron en contra y 29 se abstuvieron. El voto se produjo al término de un refirrafe parlamentario de una quincena de horas sobre ese artículo, con la izquierda que había presentado cientos de enmiendas para obstruir el debate y la derecha recurrió a un dispositivo excepcional que permite saltárselas. El ministro de Trabajo, Olivier Dussop, se mostró satisfecho pero prudente, consciente de que este avance parcial para su proyecto se asentó en un apoyo de la derecha que le resultará imprescindible para que salga adelante en la fase de conciliación entre las dos cámaras parlamentarias. Y la oposición venezolana aseguró este miércoles que protegerá la identidad de los votantes que participen en las elecciones primarias de octubre, cuando se definirá el candidato unitario que enfrentará a Nicolás Maduro en la presidencia del 2024. Los organizadores sostuvieron una reunión con las autoridades del Consejo Nacional Electoral, acusado de servir al chavismo para evaluar una posible asistencia en este proceso interno. Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que bajo ningún concepto, ningún escenario, ningún supuesto va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos transmitir confianza y seguridad, dijo el presidente de la Comisión de Primarias Jesús María Casal al término de la reunión. Nuestros reglamentos establecen que debe estar siempre resguardada la identidad del elector, insistió. La eventual participación del CNE en las primarias consistiría en habilitar los centros de votación y la actualización del registro electoral, el uso de las máquinas electorales y aún no se definió. Y la policía griega dispersó el miércoles con gases lacrimógenos a manifestantes que habían lanzado bombas incendiarias durante una protesta de decenas de miles de personas indignadas por la peor tragedia ferroviaria del país. Al menos 57 personas murieron y 14 siguen hospitalizadas después de que un tren de pasajeros chocara frontalmente con un convoy de mercancías el 28 de febrero. La mayor manifestación se llevó a cabo a Atenas con cerca de 40 mil participantes en la que se veían pancartas con que proclamaban. No es un accidente, es un crimen. Fuera del parlamento, decenas de encapuchados lanzaron cocteles Matolov y piedras en la policía antidisturbios que respondió a salvas de gas lacrimógenos, constató un periodista. Y dos personas murieron el miércoles en el aeropuerto de Santiago cuando una docena de ladrones intentaron llevarse sin éxito 32,5 millones de dólares que acababan de ser descargados de un avión procedente de Estados Unidos. Había llegado una carga valorada en un avión latán desde Miami que había ser retirada por las empresas Brinks, instante en el cual los sujetos irrumpen en dicho lugar y fueron repelidos por funcionarios de seguridad, aseguró el fiscal Eduardo Baeza a cargo de la investigación. Producto del tiroteo murió un funcionario de la dirección de Aeronáutica Civil identificado como Claudio Villar Rodríguez de 45 años y uno de los delincuentes. Los ladrones ingresaron en tres vehículos a la terminal aérea a las siete horas locales, rompieron una reja y se dirigieron a la zona de carga. Al ser sorprendidos, huyeron y prendieron fuego a dos vehículos en su fuga en una autopista cercana. En el frustrado atraco se evidenció una alta preparación de la acción de acuerdo a las autoridades. Los delincuentes aspiraban a sustraer la gran cantidad de efectivo que estaba siendo cargada en un camión blindado. Entraron por un punto alejado de la actividad aeronáutica rutinaria, por ahí entraron y por ahí se alertó, agregó el funcionario. Y en una última información internacional, el balance de muertos por un deslizamiento de tierra ha ocurrido el lunes. En una isla remota de Indonencia, se elevó a 30 personas tras el hallazgo de otros nueve cadáveres, informó el jueves un responsable local. El corrimiento de tierra tuvo lugar el lunes en la isla de Ceresán, en el archipiélago de las Natuna, ubicado entre Borneo y el territorio peninsular de Malasia. Los cuerpos se hallaron sepultados en la aldea de Pakalán, dijo Mahumat, quien apuntó que otras 24 personas seguían desaparecidas. El portavoz señaló que las difíciles condiciones meteorológicas que lastraron las tareas de rescate habían mejorado y que las líneas de comunicación se estaban restableciendo gradualmente. Indonesia, un país insular es propenso a los deslizamientos de tierra durante la estación lluviosa, agravados en algunos lugares por la deforestación. Los expertos consideran que estos desastres naturales están empeorando debido al cambio climático. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy, recordándole seguir en sintonía con Luna TV Canal 53. Yo soy Maggi Rodríguez, en sustitución de nuestro compañero Javier Taveras, y nos vemos hasta una próxima en Noticias al Punto.